¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes o muy buenas noches. Quisimos realizar esa transmisión debido a un suceso que pues se generó hace en el mes de mayo aquí en la población de Santiago Miahuatlán después nuevamente hace poco hubo un ataque animal a a y el día de en pasados días sucedió en Azumbilla del cual pues ya les presentábamos una nota aunque hay mucha gente que no entiende entonces quiero la situación por la cual repetimos las fotos fue porque no teníamos la evidencia o no teníamos las fotos del hecho que se estaba registrando en Azumbilla por eso abajo del texto le pusimos imágenes de archivo si son fotos que ya teníamos y que esas las utilizamos para ilustrar porque hay mucha gente que ya estuvo poniendo no es que esas fotos son de son de la vez pasada sí sí son de las notas de la nota pasada y abajo del texto de la nota que sacamos hace unos hace unos hace unas horas explicábamos que son imágenes de archivo la situación es esta se están dando muchos casos de que está apareciendo ganado y bueno en esta ocasión que apareció en Azumbilla sin ojos y sin sangre algo raro está pasando no queremos apuntar a nada ni queremos decir nada que no nos concierne o que no tenemos la evidencia para poder decirle fue esto fue aquello pero si ha llamado mucho la atención y ha provocado mucho nerviosismo entre personas que tienen ganado más que nada que tienen ganado de verdad es preocupante la situación debido a que pues mucha gente pues tiene ganado pues a modo de que pues algún momento requiera de que tiene alguna necesidad y pues lo pueda lo pueda vender y así obtener un recurso esto es real independientemente y respetando su credibilidad de usted ahorita venimos en este tramo estamos aquí por el campo no tanto venimos a buscar evidencia ni nada no simplemente queremos explicarle a usted en qué consisten las fotos que publicamos hace un momento no son fotos del hecho que se dio en azumbilla porque si fue en azumbilla donde aparece el ganado sin lengua sin ojos y sin sangre las dos las utilizamos son de nosotros y esa es la evidencia de los borregos que mataron hace algunos hace algunas semanas aquí en la colonia de cristo rey en santiago miahuatlán entonces no estamos engañando a la gente sino es evidencia tuvimos que reutilizar esas fotos a modo de que pues de ilustrar la nota que se subió hace unos momentos pero es un lo que lo que sí es real es que algo está pasando algo está pasando con el ganado no queremos alarmar ni ni decir cosas que no son únicamente es algo que está pasando ya por ahí algunos otros noticieros están diciendo que es el chupacabras que es no sé qué no yo no puedo decir eso porque saben ustedes que siempre hemos tratado de evidenciar pues cosas así de este de este tipo no principalmente en el programa de viernes de terror por ejemplo pero esa nota no la pudimos pasar por alto debido a que si son cosas de verdad extrañas que están sucediendo al una vez que termine esa transmisión voy a dejar una foto que nos mandaron lo que sucedió en azumbilla ahí voy a dejar la foto de que cómo quedó de verdad ahí está el animalito cómo quedó sin lengua y sin ojos algo que decía yo en el de de que pues de verdad hay hay casos hemos visto muchas lo cual apunta así como a lo de los seres extraterrestres y todo esto no independientemente de que si usted cree o no crea no por eso hacemos ese ese programa sí efectivamente tal vez si debieron poner cámaras no pero ese es un asunto de verdad que nos concierne a todos independientemente de que si usted tiene ganado o no tiene ganado esa es la explicación que les quise dar en relación a la nota que sacamos hace rato donde repetíamos las fotos las fotos que tenemos de los borregos en el patio de esta familia aquí en cristo rey pero termina dejar ahí la foto la foto de los animalitos que quedaron de un animalito bueno la foto una foto pero fueron varios animalitos que aparecieron con las cosas que yo le estoy dando independientemente pues no puedo decirle usted cree en esto piense en el todo el derecho de de comentar y de usted piense no lo si es real es que algo está pasando de verdad algo está pasando dale vamos le voy a sugerir que pues de la manera más atenta que si algún día usted ve algo pues trate de grabarlo y enviando envíelo a este noticiero que siempre hemos dado cabida a toda persona que nos manda alguna foto o algún vídeo en relación a natural algo extraño para que podamos investigar y ver de qué se trata ese es el motivo de esa transmisión y como siempre comparte compartiéndole a usted que nos da la oportunidad de entrar ahí a su hogar de entrar ahí en donde está usted de darle a conocer lo que está sucediendo en esta área en esta área de mi aguatlán ahora es a zumbilla nicolás bravo y la nota que publicamos hace hace este hace unas horas en donde pues desafortunadamente está apareciendo ganado muerto pero con estas descripciones así nos los han mandado ahí está el texto así nos los han mandado y nos han mandado la compartiremos ahí en la caja de comentarios para que usted vea cómo quedó ese ese animalito en tal de cuentas usted tiene la mejor la mejor decisión de pensar lo que usted quiera y pues si usted quiere dejarnos su comentario pues se lo vamos se lo vamos a agradecer en ese momento estoy circulando las reginas así se le llama este paraje las reginas ya de vuelta a casa de camión tortón que llevaba verdura frutas y verduras las cuales pues si se dañó una buena cantidad por fortuna no hubo rapiña por eso vengo por ese tramo y pues me voy a parar aquí para leer unos algunos comentarios de los que usted siempre siempre nos comenta y siempre le vamos a tomar en cuenta dice fernando nieto tañes por dónde andan amigo pues aquí cerquita de y santiago mi aguatlán dice no se ve nada dice exacto mi buen jaime gracias si únicamente queremos aclarar eso porque mucha gente que no no ve a veces la nota o no entiende a veces que a veces se tienen que poner fotos de archivo porque no no tenemos la evidencia exacta entonces por eso le ponemos ahí en la descripción fotos de archivo para que más o menos se den una idea no precisamente ni estamos afirmando que pues usted que esas fotos son las reales si o sea no estamos afirmando es por se le ponen otras notas de archivo dice bernardo alejandro deberían poner cámaras y así es dice el dice compa es el chupacabras hay que cazarlo si efectivamente podemos hacer eso no este pero si yo no afirmo que es el chupacabras no estoy afirmando eso estoy diciendo que se tiene que investigar esa situación dice bernardo dejando porque no presan las cámaras de alguna persona que tienen ganado si efectivamente dice kira bel se va aquí en el circo de andrés manuel bueno eso sí quién sabe si es el circo de andrés manuel o no es un hecho que está dando a raymundo romero a bernardo alejandro a no típico hola buenas noches gracias por estar viéndonos siempre en lo típico de verdad te lo agradecemos y gracias a todos de verdad los que nos están viendo en este en este momento si quise comentar explicarles comentan ahí tienen mucha razón no dice tienen sí es es esa foto la para que vean de qué se trata no estamos afirmando o ese es el ganado que aparecieron muertos sin lengua y sin ojo no hay que hay que ver bien cuando lean lean bien y abajo se entienda la nota y así de alguna manera pues lea 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 el mensaje o el contenido de de la nota no ahí puede usted buscar en panorama noticias en las notas de hoy ahí puede buscar el dato o la nota que subimos acerca de la muerte de estos animales que aparecen sin lengua sin ojos y sin sangre sí ya le dije y le comento a usted que terminando esta transmisión voy a dejar ahí voy a subir la foto para que usted vea cómo queda ese tenemos una foto de un animalito me parece que es un como como apareció eso es real amigos de verdad o sea hay cosas que están pasando pues gracias a las redes sociales se entera uno de muchas cosas antes todo esto estaba oculto vamos a decirlo así poca gente sabía y casi la mayoría de la gente no se enteraba hay cosas que están pasando no nada más aquí en eeuu y en otros lados donde desafortunadamente ha aparecido ganado así mutilado y casi de manera quirúrgica entonces eso es lo que está pasando y eso que hicimos compartir ya sabe como siempre panorama noticias siempre toma nota de todas las sugerencias que usted haga y pues ahorita que venimos en este tramo que si está un poco sólido usted viendo pues quisimos quisimos compartirle quisimos comentarle esto y aclararle esta situación de las fotografías no aquí vemos que en este momento regresa mucha gente del campo con sus animalitos y como está usted viendo en este momento vacas chupacabras ni nada de eso la gente va de regreso y pues en eso en ese momento así ya la gente regresa ya va de regreso con sus comparta esta transmisión vamos a agradecer gracias de verdad muchas gracias por dejar entrar a su hogar por ser parte de las transmisiones y todo lo que hacemos es por usted y para usted gracias a usted somos lo que somos y al final de cuentas usted tiene la mejor decisión la mejor opinión y de dejar su comentario aquí ese es ese es el motivo de esta transmisión queremos que siga compartiendo ya le dije una vez que termine esta transmisión una vez que la finalice le voy a dejar que se trata o de que estamos hablando es un gusto de verdad el que usted toma en cuenta en nuestras transmisiones que las comparta que de verdad les de la y se lo agradezco mucho a nombre de todos mis compañeros de verdad del gran equipo que somos panorama noticias de huacán bueno vamos a con en su comentario que es importante y que siempre lo tomaremos en cuenta gracias muy buenas noches y continuamos a Gracias por ver el video.